Aunque Luisiana no es un estado en la frontera con México, la reciente crisis migratoria ha destapado un intenso debate entre los dos candidatos al Senado. Los candidatos líderes al Senado para Luisiana son la actual demócrata Mary Landrieu y el republicano Bill Cassidy. En la más reciente propaganda política de Mary Landrieu, la senadora insinúa que su contrincante, el republicano Bill Cassidy, no está tomando las medidas suficientes para combatir la ola de inmigrantes a la frontera. Landrieu además dice en su propaganda que votó en el Comité de Seguridad Nacional para duplicar el patrullaje en la frontera con México y la instalación de tres cercas en la frontera. Además, Landrieu dice que votó nueve veces en contra de la amnistía. Sin embargo, Landrieu ha llamado a la cerca a la frontera como una cerca tonta. Yo voté por la cerca tonta y no lo haré otra vez. Yo aprendí de mi error. Cuando yo me fui a la frontera me di cuenta que nosotros podemos instalar dos o tres cercas tontas. Entonces yo no voy a gastar fondos públicos en algo que yo sé que no va a funcionar. Al contrario, su contrincante Bill Cassidy, un médico de profesión, le pregunta a los votantes en su propaganda si preferían que le dieran fondos a inmigrantes ilegales o a veteranos de guerra. Cassidy responde que nunca pondría inmigrantes ilegales encima de veteranos. Sin embargo, la página PolitiFact.com, que se dedica a revisar si es verdadero lo que dicen los políticos, dice que Cassidy no está diciendo la verdad en su propaganda. La página PolitiFact dice que en realidad Cassidy está mencionando un voto que Landrieu dio en el Senado durante el cierre parcial del gobierno en diciembre de 2012 para bajar los gastos del gobierno federal a través de reduciendo la pensión para veteranos menores de 62 años de edad. Cassidy también votó por esa misma medida en la Cámara de Representantes. Pero el senador republicano Jeff Sessions de Alabama abrió el proyecto de ley para debate y Landrieu votó en contra de los cambios. La más reciente encuesta de CNN y Opinion Research muestra que Cassidy y Landrieu están a un empate técnico con Cassidy en un 50% y Landrieu con un 47%, lo que muestra que haya una probabilidad de una elección de segunda vuelta. Ese 4 de noviembre serán los comicios para el Senado en 36 estados y pudiera definir el destino de la reforma migratoria. Santiago Caicedo, Telenoticias, Nueva Orleans.